Es emocionante, es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con bode gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna, veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores, bona tarda, arracha al deón, buenas tardes, bienvenidos a Madrid. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. La Puerta del Sol, otra vez símbolo de futuro, de cambio, de dignidad y de valor. 2 de mayo de 1808, no fueron los reyes ni los generales ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión. Fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la dignidad frente a una invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Más de 100 años después, mirando al balcón que está debajo de ese reloj, hubo gentes que soñaron una España moderna y democrática, en la que no hubiera diferencias entre hombres y mujeres, en la que todos los niños tuvieran una escuela pública a la que ir, en la que la oscuridad y la ignorancia fueran sustituidas para siempre por la justicia social y el progreso. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Esta puerta del sol, esta puerta del sol vio a esas gentes valientes, humildes, los de abajo, los que siempre salieron a defender la democracia y la justicia cuando el totalitarismo y el terror se cernieron sobre nuestro país. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Nosotros amamos a nuestro país, que hunde sus raíces en una historia de lucha por la dignidad. Los que creen que todo se puede comprar y vender, quisieron convertir a aquel caballero de triste figura en una marca, en marketing. ¡Malditos sean aquellos que quieren convertir nuestra cultura en mercancías! ¡Gracias!